Yo mamá ¿Por qué me molesta que estés a su lado? Porque si tu nombre lo tengo callado Tal vez siento miedo, quizás lo he borrado Aquellos momentos que tú te has llevado Estoy confundido, me encuentro asustado No sé si te quiero o ya te he olvidado A veces quisiera romper mi pasado Sueño en mis noches con él a tu lado Si tú me pides que regreses te diré Que nunca, nunca de tu lado me marché Que mil amores me quisieron ya lo sé Pero a ninguno yo cambié por ti mujer Cada minuto que la vida me quitó Está marcado como tú en mi corazón Cada momento es el sonido de tu voz De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós Su mamá Víctor Si tú me pides que regreses te diré Que nunca, nunca de tu madre Que nunca, nunca de tu lado me marché Que mil amores me quisieron ya lo sé Pero a ninguno yo cambié por ti mujer Cada minuto que la vida me quitó Está marcado como tú en mi corazón Cada momento es el sonido de tu voz De tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte En tu eres siempre presente, grabarás siempre en mi mente No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte No te pude olvidar No te pude olvidar No te pude olvidar Que no, que no, que no, que no, no No te pude olvidar No te pude olvidar, no te pude olvidar No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte No te pude olvidar, no te he podido olvidar No he podido ni puedo olvidarte Sí mamá No he podido